El presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido esta mañana una reunión junto a los principales representantes del Comité de Empresas de la Central Térmica del COGAS. Lo hacía para conocer el problema de raíz, buscar soluciones y evitar así el cierre de la planta en Puerto Llano. Que han venido al Ayuntamiento de Puerto Llano con un compromiso muy claro que han manifestado en los últimos años con el COGAS y que han sido coherentes con su posición y la han hecho y la han materializado en una realidad, en una reunión de trabajo muy productiva, muy intensa. Ha pasado ya un año desde aquel 10 de julio en el que cerca de 20.000 personas salieron a la calle para reclamar como reacción al anuncio del cierre del COGAS. A día de hoy siguen luchando y no pierden la esperanza. Nosotros entendemos que sería una puñalada, trapera, el hecho de que nos metiesen en el mes de agosto ese expediente de cierre resuelto por parte del Ministerio y con la decisión en la mesa de los accionistas. Mediante esta reunión el Gobierno regional ha demostrado su compromiso con la planta de Puerto Llano. Aseguran que hará lo posible por evitar el cierre del COGAS. El posible cierre del COGAS conllevaría una situación aún más dramática que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a hacer todo lo posible por evitar el compromiso y, como decía la alcaldesa, la coherencia en el discurso de la Junta de Comunidades en conseguir que el COGAS siga siendo una realidad es incuestionable. Y por eso hemos empezado a celebrar una serie de encuentros o reuniones y hemos empezado a mantenerla hoy con los trabajadores y los representantes de los sindicatos del COGAS. Será el próximo 2 de septiembre cuando el presidente de Castilla-La Mancha se reúna con el ministro de Industria para encontrar una alternativa al cierre del COGAS, un desmantelamiento que podría producir la pérdida de más de 1.200 puestos de trabajo.